Por lo tanto la Jeep Cherokee no la vamos a tener dentro del Car Simulator 2 por completo O sea, nada de Jeep Cherokee porque el restaurador dice que no le gusta Porque es un coche relacionado militarmente, que sea híbrido, que sea eléctrico O que sea relacionado con, pero militarmente, del ejército O algo relacionado con, pero busca algo así Él quiere agregar Se habla sobre un Car Simulator 3, eras tú ¡Como mi brother! Sí, 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 se habla sobre un Car Simulator 3 Realmente se están hablando y se están buscando maneras de crearse o no ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan Quesada y bienvenido a un video más de Car Simulator 2 Y el video de chicos vamos a tocar 10 puntos en este video, eras tú 10 puntos, mi brother, sí, 10 puntos en este video Con, relacionado con la nueva actuación, con el auto, con todo de Car Simulator 2 Que la verdad, madre mía chavales, déjenme decirles que la cosa se está poniendo bastante buena ¡Uy Dios! Señores, esto se viene bueno Y lo que les voy a explicar el día de hoy es más que bueno Pero antes de comenzar con este video, te invito a que si no te has suscrito al canal Suscríbete, activa la campanita para que te lleguen Estas y muchas más notificaciones de YouTube, ¿ok? Así que hoy vamos a hablar sobre este tema Y básicamente sobre esto Que realmente es como un tanto relacionado Con el tema de Car Simulator 2 Y la actuación Les he dicho en anteriores momentos Todo el tema Hoy vamos a hablar y tocar como les dije 10 puntos ¿Y por qué 10 puntos? 10 puntos principales que se tocaron en el video Se tocaron muchos puntos que ya sabíamos Que ya todos nos conocíamos Todo lo demás Pero hoy vamos a hablar 10 puntos nuevos que se habló Y entre esos 10 puntos nuevos Se habla sobre un Car Simulator 3 ¿Verdad esto? ¿Cómo, cómo, 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 bro? Sí, se habla sobre un Car Simulator 3 Que están por ahí, ¿ok? Que al día de hoy te voy a explicar Para que desentender todo este famoso tema De la nueva inclusión de Car Simulator 2 Todo lo que trae este auto nuevo Que es un Honda Que realmente está hermosísimo Y todo lo demás, ¿ok? Así que dándoles a entender Todo el sistema Y todo lo que realmente va a traer Un poquito los 10 puntos que vamos a tocar Todo el sistema Vamos a arrancar con el auto Y es que el auto Vamos a ponerlo por aquí Este auto es un Honda NSX Este auto al ser un Honda NSX Podemos observar que básicamente Es un auto bastante de 1990 Y por supuesto Es un auto que básicamente Quien no va a querer Señores, es un auto bastante Pues del año 90 Que realmente se decidió sacar Recordemos Y les voy a poner un poquito en contexto Recordemos que en esta actualización Lo que están buscando los desarrolladores Es básicamente hacer una actualización Básicamente con autos híbridos Y obviamente esto es una actualización Bueno, ¿qué es lo que buscan ellos hacer? Bueno, realmente sacar varios autos híbridos Como podemos ver Este es nuevo en esta actualización Este auto básicamente Como les dije Este auto es de la nueva A2S Y obviamente La va a incluir Obviamente está muy buena La verdad Está genial el auto La verdad 10 de 10 Este auto básicamente Es un buen auto Es un auto híbrido Básicamente excelente Es un gran auto Que tú dices La verdad Es que me encanta Ya es un auto Bastante antiguón Y básicamente dices tú Wow, me encantó Pero está chido Aquí el detalle Es que ¿Qué más? Pero es tu brother Ok, todo hace entender Que básicamente es un auto chido Y todo lo demás Sí, sí, es un carrazo La verdad es que podemos observar Que la cual Y quién no va a decir Que es un carrazo La verdad Es un carrazo De los 1990 Este auto chido La verdad Híbrido Y todo lo demás Bueno, está hermoso Recordemos Como les he dicho Que los desarrolladores Se quieren dedicar A sacar autos híbridos O sea, en esta relación Hasta el momento Hemos tenido casi Puros autos híbridos Creo que la Toyota Creo que es eléctrica Si no me acuerdo Creo que es la única Que básicamente es eléctrica Pura El resto que han anunciado Son híbridos Híbridos Pero este auto Es un coche Que dices Madre mía Pero qué coche O sea, gran carro Señores Gran carrazo O sea, me encantó el auto Yo estoy enamorado Y estoy 10 de 10 Y le doy al auto De todos los autos Que han anunciado hasta el momento Este es mi favorito Y ya quiero que salga Obviamente veremos Cuáles más anunciarán Pero hasta el momento Este es mi favorito Porque obviamente Es un gran carro O sea, este es un coche O sea, señores Podemos observar ahí Que la verdad Vale por mil Vale por dos mil Y vale por cincuenta mil La pena este auto Señores Ustedes pueden ver Observar los detalles Los robos Los faros Todo, todo, todo Señores La verdad Me encantó el auto O sea, todos los detalles Y todo el sistema Que va a venir En el carcimolero Sobre este auto Me fascina 10 de 10 La verdad Está uff La verdad Que tú te quedas Y te dices Wow Y básicamente Está súper estupendo Ok Vamos a tocar El punto número dos Punto número dos Ok Realmente muchos Me han estado Pregunti Pregunti Muchos me han dicho Oye, brother Bueno, ya que en Carpark Y Multiplayer No podemos pedir Una Jeep Cherokee Bueno, pedamosla En Car Simulator 2 Pero les tengo Una malas noticias Para todas aquellas Personas que realmente Me han dicho Que quieren una Jeep Cherokee Y que no la han podido sacar En Carpark Y Multiplayer Entonces que la pedamos En Car Simulator 2 Les tengo una Muy, muy Pero muy Demasiada Mala noticia De las Cual, mi brother Que en Car Simulator 2 Tampoco la piensan sacar Y no la piensan sacar Del todo Por lo menos en Carpark Y ya nos dijeron Que sí Algún día Pero que sí La piensan sacar Pero en Car Simulator 2 La destacaron Por completo Ya que dijo el desarrollador Que es un auto Bastante viejo Para él Y él no quiere Autos viejos Quiere algo más moderno Como un neón Como algo No sé Como algo realmente Nuevo Como un Hellcat Algo Algo Bueno Algo bueno Realmente que está excelente Nuevo De la novedad Y acá hay muchas cosas nuevas Como para sacar Una Jeep Cherokee Y por lo tanto La Jeep Cherokee No la vamos a tener Dentro del Car Simulator 2 Por completo O sea Nada de Jeep Cherokee Porque el desarrollador Dice Que no le gusta Porque es un auto Muy viejo Así de fácil Y sencillo Me creen Es un auto muy viejo Que a él No le gusta Y por lo tanto Que podemos hacer nosotros Nada Simplemente Acuadotarnos Y realmente Que podemos hacer Al desarrollador No le gusta A pesar que la gente Se lo pide Se lo pide Se lo pide Se lo pide Él dice No Es un auto muy viejo La cual creo yo Que ya está pasando De moda Y creo que la verdad Deberíamos de agregar Otros autos más nuevos Y mejores antes Que la Jeep Cherokee Entonces La Jeep Cherokee En Car Simulator 2 La verdad es que Ni en sueños La tendremos Por todos aquellos Que realmente Quieren esta Jeep Cherokee En algún juego Bueno En Car Simulator 2 No la vamos a tener Esperemos que algún otro juego La tengamos Tal vez puede ser No sé Se los puedo poner así Ojalá que en Car Parking Multiplayer O algún otro juego Pero realmente En Car Simulator 2 Por completo Por completo Descartamos La Jeep Cherokee 0 Jeep Cherokee Ok Vamos a entender Este punto número 2 Punto número 3 Que realmente Yo sé que les va a interesar También El punto menos 3 Básicamente Viene O sea El servidor Quiere buscar algo Relacionado Con el Ejército Con el Ejército Él dice Que como les dije Yo que quería agregar Un tanque Pero no sabía Cómo era la jugabilidad De esto Pero que quiere agregar Algo relacionado Con ello Y obviamente Busca algo moderno Me imagino Que ya sea híbrido O básicamente Eléctrico Pero busca algo Relacionado Como con el Ejército Algo militar Algún coche militar Algún coche del Ejército No sé de qué Pero anda buscando Algo eléctrico Algo novedoso Algo genial Algo estupendo Que diga El Wow Esto me encantó Y es relacionado Militarmente Del Ejército Y anda buscando Algo relacionado Con ¿Me entienden? Anda buscando Algo que diga El Ok Este es eléctrico O es híbrido Tiene un acento En tipo militar Me gusta todo el detalle Y todo Y lo vamos a agregar En Carsimuleador 2 Esto es lo que Está buscando hacer El desarrollador Esto es lo que Realmente quiere hacer Quiere lo que Él quiere hacer Es básicamente Buscar Un coche Relacionado Militarmente Que sea híbrido Que sea eléctrico O que sea relacionado Con Pero militarmente Del Ejército O algo relacionado Con Pero busca algo así Él quiere agregar Algo así Y está buscándolo Para poder agregarlo Dentro de esta Nueva actualización De Carsimuleador 2 Ok Entonces es básicamente Lo que piensa hacer Él con este auto Obviamente Pues yo les doy Entender eso O sea No sabemos exactamente Cómo lo va a agregar Ni cómo lo va a hacer O sea Básicamente Podemos observar Qué es eso Pero realmente No sabemos así Cómo lo irá a agregar Ni cómo lo irá a hacer Ni detalle Ni detalle Ni punto por punto Pero ya veremos Ok Simplemente Tiempo al tiempo Que el resto Ya lo veremos Ok Dando a entender Ese punto Número 3 Vamos a tocar Punto Número 4 Habrá mejoras de coches Claro que sí Mis reyes Habrá mejoras De carreras Ok Habrá mejoras Básicamente con las carreras No se sabe Si se quiere agregar Carreras nuevas O sea Como un sistema De carreras nuevas Tengo entendido Y creo que sí Van a agregar Como otra pista Para carreras Y obviamente Para mejor ¿Me entienden? Una pista mejor Que de carreras Que básicamente Que la que tenemos Actualmente ¿Me entienden? Algo mejorcito Porque la que hay Actualmente No está chido Esto está bonita Pero sinceramente No es la gran cosa Sabemos que básicamente Realmente ya está Muy repetida Y muy cansada Pues obviamente Esta carrera Esta carretera Obviamente ya Todo el mundo le cansa Entonces ellos Andan buscando Y se supone Y se está diciendo Que se va a agregar Una pista nueva De carreras En Car Simulator 2 Para poder obtenerla Dentro del juego Ok Dirás tú ¿Qué más mi brother? Básicamente Punto número 5 El inicio de sesión Que básicamente Les voy a entender El inicio de sesión Durante 7 días Te va a dar Obtener un carro En este inicio Nueva sesión No sé si actualmente Te lo da No me acuerdo Pero en el inicio Nueva sesión Te va a dar La oportunidad De conseguir un carro Dentro del juego No sabemos Que carro Puede ser esta onda Pero tal vez No sabemos en si Pero te va a dar Un carro O sea Te vas a tener Que conectar Durante 7 días seguidos Para que te den Un carro Regalado Gratis Dentro de Car Simulator 2 Sin problemas Y sin detalles Mirror Para que tú lo sepas Y realmente Tengas entendido Y cómo va a hacer esto Ok Para que realmente Sepas el detalle Y por supuesto Sepas todo Lo que va a traer el auto Y básicamente Todo lo que va a traer El juego Con este punto O sea Por lo tanto Vamos a tener que Iniciar 7 días Para poder obtener Un gancho grande No sabemos Hasta actual Cuál va a hacer este auto Puede ser el Honda Digo el desarrollador Pero pues así No sabremos Exactamente Cuál Tiene este otro auto Entonces Dando tener ese punto Básicamente Damos a entender El punto número 6 Yo sé que muchos Estarán preguntando Brother Y el auto Será de dinero real La respuesta Es no La respuesta El auto No va a ser De dinero real No va a ser No sea de dinero real El auto No va a ser De dinero real Recordemos Que hay varios puntos Para ganarse los carros Para comprar los carros Ya sea de paga a paga Con los mapas Minimapas Planos Como quieran llamarle Y dinero del juego Y por supuesto Con carreras Hay cuatro maneras O varias maneras De desbloquear los autos Pero no No va a ser Con dinero real Para que tengas entendido Va Los brillos Número 7 Podemos observar O podrá observar En algún momento Si no ya pudieron ver Que los brillos De las faros No son como que Muy claritos Bueno Estos brillos Básicamente Se podrán arreglar Dentro de Car Simulator 2 Se van a agregar Y se le van a dar Una claridad Dijo él Que debemos tiempo Porque ahorita Simplemente Está en desarrollo El auto Pero que si Se los piensan Aclarar los faros Para que sean Más chidos En otras palabras Entonces si Ese es el detalle Que es lo que se viene En Car Simulator 2 Ok Punto número Básicamente Punto número 8 Se habla Sobre un Car Simulator 3 Eras tu Como mi brother Si 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 Se habla Sobre un Car Simulator 3 Realmente Se están hablando Y se están buscando Maneras de crearse O no se sabe Si realmente Ya tendrán Algo hecho Pero se está hablando De un Car Simulator 3 Dentro del juego Dentro del juego Podríamos observar O básicamente Se va a agregar Un Car Simulator 3 Más optimizado Y más genial Ok Entonces por ahí Se los dejo No sabemos Más información Hasta el momento Luego le seguimos La optimización Punto número 9 La optimización Del juego Necesariamente Si se necesita Ya se está creando Con los programadores Ya se mandó Básicamente O sea Se está buscando La optimización Del juego Y básicamente Para que todo Les vaya fluido Excelente Entonces la optimización De Car Simulator 2 Vendrá chida En otras palabras Ok También para que tengan Entendido Número 10 Se verá la opción De carreras De compartir con bots Si La verdad es que Si podremos competir Con bots O sea Básicamente En un futuro O tal vez En esta ocasión Veremos si se puede Competer en carreras Contra bots El detalle Es que no sabemos Si esos bots Van a estar Básicamente Dice que no quiere Agregar un bot Simplemente Ya y así O que si Sino que quiere agregar Un bot Que sea inteligente Y no Que estemos acostumbrados A los que estamos ¿Entiendes? Entonces Posiblemente Veamos bots Con carreras O sea Básicamente Competir en una carrera Con un bot Vamos a ver que pasa Ok Entonces Para que te derribe O algo así O que te gane O cosas así Pero no lo voy a hacer Sencillo Ya se venimos Entonces chicos 10 puntos tocados En esta ocasión Todo el tema relacionado Con la nueva ocasión De carse molestos Nada mis chicos Yo voy a dejar el video por aquí Mi nombre es el video Recuerden dejar tu like Suscribirse Activar la campanita Y compartir el video Con quien te muestra Le doy Es un grupo de whatsapp Que es discord Facebook O como quieras Les voy a dejar un video Para aquí El tema de la optimización En car park Multiplay Y así que como tú Así que voy a verlo Para que te le doy Nada mis chicos Mi nombre es la casada Recuerden Si otros pueden O que tú no Bye Bye